Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me lleváis viendo todo el año. Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo, ya veis que no es domingo, creo que me estáis viendo un jueves, el último vídeo del año. Os voy a traer hoy el último vídeo del año y no podía ser de otra manera que, bueno, ya aprovecho y os felicito el año nuevo, aunque estemos unos días ya antes, pero va a ser el último vídeo, entonces aprovecho y os felicito el año. Y nos veremos muy pronto, pero bueno, en el vídeo de hoy os traigo el último haul de Primar, el último. Tengo cosas de Primar, es verdad que tengo dos cosillas, una de Mercall y otra de Lefty's, pero son la mayoría de Primar. Pero también vais a ver cosillas de Mercall de Lefty's y os voy a enseñar al final del vídeo mis regalitos de Papá Noel. Así que si no te quieres perder este super haul último del año, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno, chicas y chicos, voy a dejar lo de Lefty's para el final y lo de Mercall y vamos a meternos de lleno con Primar. Mirad qué bolsa, más apaña y más preciosa, navideña. Mirad la bolsa tan bonita navideña que creo que me costó un euro o un euro cincuenta, pero merece mucho la pena porque son como de tela, mirad el estampado tan bonito para dar regalos. Yo lo utilizo para guardar las temporadas de invierno y de verano, para los altillos del armario, vienen super bien. De hecho, cuando me mudé, compré varias, fui a Primar, expresamente a comprar estas bolsas porque me parecen super económicas y me sirvió mucho para organizar las cosas del armario para la mudanza. Super bien, super genial. Bueno, vamos a empezar. He comprado muchos básicos, ¿vale? Pero empiezo enseñándolas. No esperéis brilli, brilli, ni cosas para Nochevieja porque la verdad es que este año, ya os habréis enterado por el canal de vlog, están siendo unas navidades muy extrañas, muy raras, no me apetece arreglarme y no tengo ánimo de como de tanto brillo y tanto... Entonces, si esa noche me apetece, me pondré algo del armario y si me apetece, está en pijama o en vaquero y jersey calentito, pues lo que me pondré. Este año estoy haciendo lo que me apetezca, lo que me salga del interior y lo que vaya surgiendo. Entonces, no esperéis que tacones, ni bolsos, ni lentejuelas. He comprado básicos para ahora, para estos meses de enero y febrero, que viene el frío a tope ahora en diciembre. También estaba haciendo días bastante fresquetes, pero bueno, básicos que he necesitado y que quería calentito. Bueno, me he comprado, esto me lo compré antes de... justo antes de Nochebuena. Bueno, y ahora os voy a enseñar los regalitos de Papá Noel, pero bueno, que sepáis que me compré esta mochilita, que es como de tela de chaquetón. Tiene una cremallera aquí, una cremallera grande, sus dos asas que se cierran con velcro y sus... pues sus... para colgarte. Y tenía un precio, talla única, tenía un precio de... si enfoca, de 14 euros, ¿vale? Mochilita negra, para ir al gimnasio para todos los días. Utilizo un montón este tipo de mochila. Y la que tenía se me había roto la cremallera, pero bueno, ahora os enseñaré después, os contaré otra cosa. Bueno, seguimos con Prima, que no me quiero oír del tema. Me compré este jersey, que va a salir ahora también otro, en celeste, que el color me parece precioso cuando te lo pones con vaqueros. La talla M y de... ¿de qué? De 18 euros estaba rebajado a 14, ¿vale? Con etiqueta roja. El azul me parece precioso, no el típico negro, marrón, beige. Y con vaqueritos ya os digo que tiene que quedar súper bien. Dato, que es de hombre. Es de la zona de hombre, talla M, me queda grande, me queda Versailles, estaréis viendo por pantalla cómo me queda. Pero quería jerseys calentitos, gustosos, de lana, grandes, que me tapen el culete, porque me gusta mucho ir en invierno con mallas, con leggings. Pero odio que se me vea el trasero. Quiero que me ejercéis cosas que me tapen. Entonces todos los de mujer y todos los que yo tengo en mi casa son a la cintura, cortos. Quería jersey grande o Versailles. Entonces que me he ido a la zona de hombre, porque la zona de mujer tampoco he encontrado en la zona de hombre. Talla M, 14 euros, me parece que la calidad, lo calentito y todo, súper bien. Y me he comprado varios jerseys de primal y me salen muy buenos, no le salen bolitas, etc. Luego me cogí este también, talla grande, este sí es de mujer, talla XL, 10 euros. Quería un jersey gris, no tenía ningún jersey gris y me compré un abrigo muy bonito en gris. Y paseo en tonos monocromáticos, grises, con negros, pantalos negros y grises. Pues mira, lo quería ancho, lo quería lo mismo para que me quede grande. Pues entonces me he cogido la talla XL. Como esta era de la zona de mujer, también me estaréis viendo cómo queda, pero muy top. Otra cosita que cogí fue esta bufanda, que lo mismo, tengo en tonos rosas, en tonos marrones, en todos los tonos, en tonos a mogollón. Pero en gris no tenía y tiene un precio de 6 euros. Son muy gustosas, muy, pues eso, no tiene tampoco demasiadas cosas en la punta. Muy sencilla y mira, el jersey gris. Y le metes tu bufandita en gris y lo que he dicho, para hacer outfit monocromático. Luego, este jersey también es muy calentito y muy gustoso en gris, talla L. Este lo he cogido grande. Yo pienso me tendría que haber cogido la M, pero no lo voy a descambiar. Para los días que me apetezca, que hace mucho frío, que hacemos y me apetece llevar un jersey rebecón así gordo o grande, pues este. En la talla L, ya lo he dicho, y este se me ha costado 18 euros, no tenía rebaja. En tonos gris aspeado y es de hombre. Por eso digo, me tendría que haber cogido la M, no la L. Pero bueno, se va a quedar así yo creo, se va a quedar así, porque me apetece tener un jersey grande. A no ser que con el uso se ponga más grande ya, exagerado de la cuenta, pero en fin, no lo sé. Luego, igual que el azul de la misma zona, teníais tres colores, azul, verde, menta y amarillo. Y estaban todos rebajados de 18 a 14. Lo mismo, talla M, este verde, menta, precioso y es de hombre, de la zona de hombre también. Me encanta. Que un día se lo quiere poner papi, que se lo ponga. Que me lo quiero poner yo, pues me lo pongo, porque me lo compro para mí, pero bueno. Y este me lo he cogido porque, mirad que lindo es, el tono es precioso. Y queda puesto espectacular, estaréis viendo en pantalla. Lo cogí porque vi esta, pues esta bufandita y me enamoré. Me enamoré. Tiene tonos negros, grises y verde, menta. Esta es Rebecon de estos gordos gordos de calentito. Entonces, con el jersey y la bufanda, creo que queda el tono perfecto y precioso. Con unos vaqueritos chulísimos. Y muy calentito, que era lo que yo iba buscando. Cosas muy calentitas para estar estos dos meses, hasta que llegue la primavera, el sol y el buen tiempo. Vale, también cogí calcetincitos negros que no teníamos. Y yo me cojo el pa así grande y divido la mitad para el papa y la mitad para mí. Y pues eso, calcetines básicos. ¿Cuántos? Cinco pares, tres euros. Pues ya ves tú. Si hay que reponer de poco en poco, pues no pasa nada, porque por ese precio está fenomenal. Luego, estos son encarguitos que yo le he hecho a los reyes míos de este año. Y entonces necesitaba muy, muy, muy urgente una batería externa, de portátil, para el móvil. Porque no me dura el móvil, estoy todo el día trabajando con el móvil y no me dura la batería. Ni a medio día me llega. No me llega ni a medio día. Entonces, para cargarlo un par de veces al día, pues siempre tenés esta batería metida en el bolso y el cablecito. La batería en rosa me ha costado 12 euros, es de 5000 amperios, que la verdad es que no sé, será la capacidad. Y el cable 4,50, que tiene para iPhone y para teléfono normal. Tiene las dos clavijas, entonces ya le he hecho yo el trabajo a su majestad, los reyes. La bolsita, un euro y pico ya os he dicho, que la recomiendo que la compréis mil por mil, porque es que os sirve luego para todo. Y discos desmaquillantes reutilizables, trae 10 y sale a 2,50. Tiene unos colores monísimos, lo voy a abrir, si puedo. Ah, vale, claro, no puedo. Porque viene con una cosa antirrobo. Pero bueno, lo estáis viendo ahí, lila, naranja, verde, menta, moradito, amarillo... Tiene de todos los colores y trae 10. Y son más finitos que los otros, que son más gordos, como de paño de cocina, que no me acaban a mí de... No sé, se quedan como con demasiado agua. Entonces quiero probar esto, a ver qué tal. Había negro y había de colores. Que sé que esto luego con una marranería se va a quedar negro, por mucho que los laves no se quedan bien. Pero lo he visto los colores tan preciosos y tan monos, que digo, prefiero llevármelo en colorcitos, que no en tono negro. Y otro detallito que me traerán los reyes, pero yo ya os traigo aquí la idea, por solamente 1,50€ esta libreta tan preciosísima. Ya sabéis que yo soy la niña de las libretas y de las agendas, porque necesito apuntarlo yo. Y como veis que quedan 3 días, está el año nuevo a la vuelta de la esquina, pues yo necesito ya coger con ganas, con ánimo, con fuerza. Y apuntar todas mis cosas, mis metas y mis... en fin. Libretita de rayas, normal, básica y muy mona con sus tapas duras y su gomita en lila. Me gusta mucho. 1,50€. Es que esto es un detallillo, un detallillo, otro detallillo y montáis detallillos y pues eso, que está muy bien. A ver, luego voy a seguir por Leftys, por Leftys, sí. En Leftys tengo 3 cosas. Tenía que reponer chaleco negro, ¿vale? Chalequito negro, yo soy muy de chaleco y vi este tan precioso, lo tenía ahí en todos los colores, en verde botella, en crema, en... no sé, en muchísimos colores. El mismo, el mismo, pero de diferentes colores. Trae los dos cordoncitos con esta terminación súper mona, la cremallerita, el gorro y es pues el típico chaleco, con su cremallera y para meter los bolsillos. Tengo que decir que la cremallera no la veo yo muy fina, no la veo muy fina, pero bueno, 22 euritos. Veremos a ver qué tal sale. Pero necesitaba reponerlo, porque tenía uno pero me lo notaba yo grande. Lo he vendido ya por Vinter, que se lo he vendido creo a alguna de vosotras. Por Vinter fue colgarlo, lo puse muy baratito y se vendió y me he comprado este, porque pues eso, que el otro me lo sentía yo grande. Y no me lo había puesto, si acaso una vez, el año pasado, y me lo notaba como grande y pues digo, mira, ¿para qué tenés cosas en el armario que no te las pones? Pues he vendido ese y por poquito más pues me he comprado este. Así que fenomenal. Os enseño más cosas de la mochilita de Frozen. Frozen, preciosa con su... esto es para mi niña, para mi pequeña, que a principios de febrero cumple ya 3 años y está con la Frozen que no puede su vida con ella. Frozen, Frozen para arriba, Frozen para abajo. Me parece buenísima la mochila y digo, yo lo cojo ya porque luego a lo mejor no lo encuentro y esto se lo voy a guardar para su cumple. Pero me pareció buenísima de su tamaño y le cogí a juego esto de aquí. Bueno, la mochila tiene un precio de 17,99, 18 euros, que a ver, para ser una mochila de niña pequeña pues tiene un precio bastante, bastante, pero bueno, como sé que le va a encantar, digo, se lo guardo ya para su cumple. Y le cogí esto por 3,99, ahí lo podéis ver, que es un montón de folios de Frozen con pegatinas, con lápices de colores, pues para que pinte. En fin, las dos cosillas juntas, pues se lo he cogido para el cumple, que este año, el año pasado ya se lo hicimos de Frozen. Pues este año dice que otra vez de Frozen, que le da igual, que ella sigue y sigue con la Frozen y no le cambiamos la temática, que no. Así que eso es que me ahorro en decoración, también os lo digo. Y en Mercall os recomiendo mil por mil, bueno, tengo ahora una promoción que comprando dos calzados, el segundo te sale al 40% de descuento hasta el 31 de diciembre. Totas, que me han salido las zapatillas, creo que me descontaron 30 euros con lo de la segunda unidad al 40%. Son estas skerches, skerches, sí, skerches de aquí, valían 65 euros, pero yo os digo, me descontaron 30. Es decir, se me han quedado para hacer estas zapatillas regaladas. Y son estas de aquí en doraditos, que os las enseño. Por dentro son de pelito en tono crema y son doradas. Esto es como el que va flotando por una nube. Visten, porque si quieres ir más arreglada te visten, pero yo para ir todos los días con las niñas, pues necesito outfits cómodos. Y siempre ir en deportiva, que se vea que es muy deportiva, pues a veces me gusta también arreglarme. Pero yo botas de tacón no me puedo poner en mi diario porque voy corriendo para todos lados. Y voy corriendo con las niñas y voy a las estudias extraescolares y vuelvo y al colegio y vengo y voy y no, me es imposible. Entonces, también una se está haciendo ya mayor y prima la comodidad ante todo. Así que me he cogido esta en doradito, achampanado que es precioso, con los cordones en crema, calentitas, son bastante calentitas. En verano pienso comprármelas de verano, la suela así es marroncito y me parece la zapatilla perfecta, talla en grande. Yo me he comprado, a ver, mi número siempre es el 38, pero en esta, 38 y medio, en esta es el 38. Y hay los zapatos que vienen más pequeños y me cogen 9, pero pues eso, en estas vienen grandes, porque me he tenido que coger un 8. Yo soy 8 y medio y si vienen pequeñas un 9, un 39. Y hasta son un 38 y vienen, vamos, comodísimas y súper, pues mirad, en doradito, me parecen monísimas y que si quieres ir un día más a arreglar más de vestir, pues también te admite ir más a arreglar y más de vestir. Y ahora ya, hasta aquí ha terminado el haul de lo que yo he comprado y os enseño mi haul de regalos de Papá Noel, ¿vale? Bueno, ya tengo por aquí la bolsita y voy a ir sacando. En casa de mi mami, que ella me hizo también su carta a los reyes, pues me trajeron este pijama de Woman's Secret precioso, calentito, calentito. A más no poder, mirad qué bordado tan precioso, en tono crema, en navideño, pero luego te lo puedes poner el resto del invierno que no se ve tan navideño. No sé si me entendéis, en plan tono rojo y tal. El pantalón es muy gustoso, trae la cuerdecita y esto tiene, no sé si se aprecia, pero tiene como un trenzado, un relieve súper bonito. Y bueno, yo en pijama siempre me gusta cogerme una talla más, en vez de la M, creo que me he cogido la L. Sí, la L, porque me gusta ahí amplia, ancha, no me gusta que me quede a mi talla. Me gusta una talla más siempre en temas de cosas de pijama. Calentito más no poder. Y que sepáis, lo dije ya en uno de los vídeos de este mes pasado, pero que en Woman's Secret teníais el 50% y el 30% para tema de regalos. O sea que todavía os da tiempo para temas reyes, da tiempo que sepáis que tenéis descuentazos en Woman's Secret. Y esto me lo ha traído a mí, el Papá Noel de casa de mi mamá. También, como allí me conocen muy bien, pues sabían que yo, año que empieza, necesito agenda nueva. Y en esta ocasión, pues, esta agendita, en rosa y dorado, que me parece monísima y divina, pone ahí 2024, no sé si se aprecia. Y es muy bonita, muy bonita, así que ya tengo mi libreta para anotar cosillas, ideas de vídeo y tal, y mi agenda para apuntar, pues, todas las cosas del día a día que necesito. Luego, más cositas que recibí de Papá Noel. Esta bufanda tan preciosa y bonita, en tonos azules y marrones, así, rosita, que me parece muy mona, muy invernal. Y ahora, pues, para todo el invierno me gusta mucho, mucho, mucho. Y unos guantes, unos guantes también muy monos, para ver si bajamos al centro a ver las luces, pero muy navideños y muy monos los guantes. Y el Papá Noel de la mamá de mi marido, es decir, de mi suegra y de mi cuñada, pues se unieron y me han traído esto de Papá Noel. Bueno, que justo la mochila que tenía, pues se me había roto la cremallera. Tenía mucha pena porque se me había roto la cremallera y yo fui a primar y me compré esa negra. Pero el día de noche buena de Papá Noel, pues me aparecieron, se enteraron, yo no sé cómo se enteraron, pero se enteraron que se me había roto la mochila y mi regalito de Papá Noel, pues esta mochila tan preciosísima de Guess. Así que ya he estado esta tarde sacándole los papeles y metiéndole mis cositas preciosas, monísimas y me gustan muchísimo, me gustan mucho, mucho, mucho. Así que ya tengo mochilita nueva. Y con esto y un bizcocho, pues hemos terminado este vídeo, que lo vuelvo a decir, que feliz año, que lo paséis muy bien este fin de año, esta noche vieja. Y que el año que viene, pues que lo empecéis con muchas ganas, con mucha ilusión, que apuntéis en vuestras agendas nuevas y en vuestras libretas las metas que tenéis para el siguiente año. Porque yo ahora ya a final de este año estoy leyendo mi agenda, que la tengo ya repletita, estoy ya en las últimas páginas. Y en la primera apunté mi objetivo de este año. Si lo he cumplido, si no lo he cumplido, si he llegado. Y la verdad es que estoy muy contenta porque me puse de meta, subí a tantos seguidores en un canal, en el otro, en Instagram, y lo he alcanzado y lo he superado. Lo que me había puesto de meta en el año. Y bueno, otra meta también súper grande, de haber cogido el hábito del gimnasio, del deporte, de ir todos los días. Que también estoy muy contenta por ese lado, porque en abril voy a hacer un año que me apunté al gimnasio y he sido constante. Así que para mí es todo un logro. Y nada, y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Si así, déjame edito arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas porque este año que viene se viene cargado de muchísimas cosas, de muchísimas ideas y de muchísimos vídeos nuevos. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Gracias!